Macumba Latina presenta Este sábado 23 de abril Al cieguito sabio Teodoro Reyes Escuchados de amor Una noche de embarque Donde usted podrá escuchar Vuelve mami con tu papá Sábado 23 En la gigante Macumba Latina Teodoro Reyes Tickets de venta En Caribbean Liquors Para información C17-427-4214 Presentan Max y John Productions Próxima atracción El Jeff Lee